Y de nuevo llegó el sabor con Orlando Botina y su grupo Impacto Sureno Me grita si tú me quieres no me tengas padeciendo No creas lo que te dicen seguro te están mintiendo Me dices que no hago nada que solo doy cantaletas Que solo vivo tomando metido allá en la taberna Me dices de su alancado que parezco el alacrán Una pozoña parada y solo queriendo picar Que no te dejo dormir solo pidiéndote mucho Y que ya no me soportas ni esa chucha ni ese tufo Que no te dejo dormir solo pidiéndote mucho Y que ya no me soportas ni esa chucha ni ese tufo Quinta de aquí un descualangado Ay, ay, ay Me dices que si no cambio que te vas pa' Guaitarilla Que allá si te dan mazorca huevos y papa amarilla Que ya tienes tu futuro casi casi asegurado Que ya tienes tu cullera un marrano y un caballo Me dices de su alancado que parezco el alacrán Con la pozoña parada y solo queriendo picar Que no te dejo dormir solo pidiéndote mucho Que ya no me soportas ni esa chucha ni esa chucha ni ese tufo Que no te dejo dormir solo pidiéndote mucho Que ya no me soportas ni esa chucha ni ese tufo Y este es un saludo muy especial para toda mi gente Que no te dejo dormir solo pidiéndote mucho Que ya no me soportas ni esa chucha ni ese tufo Que no te dejo dormir solo pidiéndote mucho Y que ya no me soportas ni esa chucha ni ese tufo A ti, a ti, a ti, a ti, a ti Que no te dejo dormir solo pidiéndote mucho Y que ya no me soportas ni thati Que ya teo opinas ni esa chucha 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 ni ese tuf